Hola amigos, bienvenidos a Taller de Corte y Corrección. Nuevamente con la novela Rocha Itzo, estoy en un momento interesantísimo. Acá una chica fue a hacerse un electrocardiograma y no le dieron borilla. Pero en el momento que se está yendo, se acuerda de algo muy importante. Recordé el encargo de papá. Vamos a hablar de un saque. Así que ya me estaba yendo sin electrocardiograma y sin volver a ver al cardiólogo cuando recordé el encargo de papá. De Santi Sangel, le repetía la excepcionista, una señora Ruz los ruidos y anteojos. Yo le decía a Rocha que acá, en este punto que está acá, trabajamos con un montaje que podríamos llamar montaje largo. Y ella lo sacó al toque, ¿por qué? Porque la cosa viene por este lado. Supónganse un director de cine que va a contar cómo un motocicleta se levanta y sale en viaje con su motocicleta. Pongamos por caso. Bueno, va a mostrar el despertador, el iPhone sonando la alarma, la mano del muchacho que lo apaga, el muchacho se levanta, la cámara lo sigue, después, bueno, se pega una ducha, toma el desayuno, se viste con todas las cosas, va al garage, bueno, ese es un seguimiento prácticamente en un solo plano del personaje o en varios planos, un montaje que podría llamar corto. El montaje es la relación que se da entre un plano cinematográfico y otro distinto. La unión de los dos planos da un sentido. Pero, ¿qué pasa en este punto? Nosotros trabajamos con un montaje largo en este momento, que sería una cosa así, suena el despertador, vemos el primer plano del muchacho que se despierta, ni siquiera vemos que apaga el celular, inmediatamente una ducha en la cara, el siguiente plano se lo ve calzándose los pantalones, las botas, después, bueno, una mano que se ve sacando un casco, ni muestra el desayuno, porque se entiende que ya la gente desayunó. Y después se ve la puerta abierta del garage y la moto que se está yendo por la puerta. Acá si tuvimos un efecto especial de casos de vista, es una moto pasando, no justo. Así que ese es un momento de montaje largo, cosas que nosotros no precisamos contar. Acá ustedes deducen al decir, le repetí a la recepcionista, que la chica, antes de salir, como dice acá ya me estaba yendo, fue a la recepción y habló precisamente, la recepción trabaja una señora, una recepcionista, y cuando dice, le repetí, como bien me observó Ruchi cuando lo estábamos trabajando esto, quiere decir que ella ya se lo dijo. Entonces la idea, la moraleja que se puede sacar, es la siguiente. No cuentes cosas que no se necesitan contar. Cuando ella se acuerda del encargo del padre, Ruchi podría haber muy bien puesto, entonces giré sobre mis pasos, volví a la recepción, había una cola de cinco personas adelante, esperé que me llamaran rápidamente, me atendió una mujer con rulos rudos y anteojos, que no yo muy bien mi pedido, etcétera, etcétera. Todo eso, Ruchi, ojo, Ruchi está haciendo así, todo eso no hace falta, porque realmente lo pone el amable lector. Así es como la letra E, después les muestro un programita al respecto, se va, digamos, sacando las patitas, pero sin que la E termine de verse, la Gestalt. Bueno, muchachos, espero que les haya gustado, por ahora viva para Ruchi, Aitzo, Marcelo y Marco, Canal Taller de Corte y Corrección, y la Elipsis, que ese es justamente el truco. Montaje largo, elípticamente ocultamos cosas que no hace falta contar. Hasta luego.